Escucha, escucha amigo El perro, el perro y tú, sois únicos El perro y tú, la manera que tenéis de comunicaros es a través del juego El perro tú, muchas veces, no sabes y no sientes y no experimentas esas sensaciones contigo que te hacen llevarte al otro extremo de la puerta, ¿vale? Hoy te voy a enseñar cómo tienes que jugar con un perro Esa perra lleva conmigo 15 días, corría, huía y hoy vas a ver cómo jugamos con ella, ¿vale? Así que, atento y empieza, y empieza a aprender y empieza sobre todo a sentir al perro, compañero Sienta al perro, siéntelo Quiero que vuelva rápido ese tipo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hey! 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 ¿Dejado? Pues eso ha sido señores Así que